Te recorté, yeah Más de lo normal te recorté Y el problema fue que te extrañé, yeah Más de lo normal yo te extrañé Yo no sé por qué Te recorté Más de lo normal te recorté Y el problema fue que te extrañé Más de lo normal yo te extrañé Yo no sé por qué Te recorté, yeah Te recorté Para qué va pa' tu casa Si tú vives en mi mente Odio cuando esto me pasa Porque no te tengo enfrente No quiero que lo polvo, que me he hecho polvo La cara de escribirte yo me la dispongo Veo toda tu historia y no te la respondo Yo no te la he dicho, pero es que no el fondo Yo quiero que te doy al instante sie pon en contra de mí no me la Unter My emotions No me la he puis en contra de mí no me la ha Lu No te hago que lo軋 Bijan Más de lo normal te recordé Y el problema fue que te extrañé Más de lo normal yo te extrañé Yo no sé por qué te recordé Más de lo normal te recordé Y el problema fue que te extrañé Más de lo normal yo te extrañé Yo no sé por qué te recordé ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.